Instalamos el receptor Nos dice que cortemos la corriente Nos dice todo lo que tenemos que necesitar de herramientas Nos dice como poner el receptor Al lado de la caldera Cuántos metros tiene que tener el cable de conexión de la caldera al receptor Y a partir de aquí nos va diciendo como abrir el receptor Nos comenta que podemos ponerle tiras adhesivas Para instalar el receptor y dejarlo fijado O lo podemos hacer mediante tornillos Quitamos la tapa Como nos enseña el vídeo Pulsamos y abrimos Vemos que hay dos tornillos Nos comenta que los quitemos Nosotros ya los hemos aflojado Y nos dice que conectemos los dos cables que van de la caldera Que es normalmente el común Y dependiendo nuestra caldera será normalmente abierto o normalmente cerrado Esto hay que mirar las características de la caldera Nos comenta donde iría la caldera Según nuestras características de la caldera que tengamos Le damos alimentación por fase y neutro al receptor Tal como indica el dibujo Le damos a etapa siguiente Nos dice que cerremos La tapa Que aseguremos los tornillos Y cerremos la tapa Y ahora tenemos cerrado Y le damos a terminar La cara Quédeme La cara Gracias.